La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Franklin Romero, quien es senador por la provincia de Duarte, por el partido revolucionario moderno, fue también diputado al Congreso. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a la señora Yaclin, a usted, don Ramón, gracias por la invitación, y aquí estamos atendiendo a la misma. Sí, y gracias por atenderla. El senador es de lo que te responde su teléfono, responde su whatsapp. Así es. Y responde inmediatamente. Así es, así es. O sea, hay un tema obligado con todo invitado y con toda persona pública en estos momentos, que es el tema de Haití, al margen de todos los otros temas que tenemos, lo que ha hecho el gobierno, en fin. Y de paso, ¿cómo es la presencia haitiana en su provincia? Pues, muchos haitianos, contestando ya su última pregunta, muchos haitianos, no solamente en la provincia Duarte, sino en las provincias cercanas, como Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, y lo más grande es que no tenemos una oficina de inmigración en toda la región. La única oficina de inmigración que tenemos es en Santiago. Entonces, la presencia es mucha, y al no tener una oficina que realmente regule, que realmente esté al tanto, día a día, pues, entonces, muchos haitianos llegan allá. Y hay que admitir que la mayoría de esos haitianos están en labores agrícolas y de la construcción. Pero hay mucha presencia. En lo que respecta a las decisiones que ha tomado el presidente con la situación que tenemos en Haití, pues, nosotros la apoyamos totalmente. Ojalá que no tenga que llegar al Senado una orden para que tengamos que ir a pelear Haití, como se dice, porque ya depende de nosotros. Nosotros somos los que aprobamos una intervención. Y ojalá que no pase a males peores. Pero la situación es muy grave. Es algo que se veía venir por la cercanía que tenemos con el hermano país de Haití. Entonces, cuando suena algo en el segundo piso, todo se siente en el piso de abajo. Y así también pasa con Haití y la República Dominicana. Lo que pasa ya repercute inmediatamente aquí. Y más con la presencia tan grande que tenemos de nacionales haitianos. Es una situación bien difícil, a la cual no se le ha dado, no se ha enfrentado de la forma correcta, porque tenemos las leyes, pero nunca se han utilizado las leyes para enfrentar la migración haitiana de una forma irregular. ¿Y qué usted cree que se debe hacer con esas leyes? Y que usted dice que no se ha enfrentado como se debe. ¿Qué usted le añadiría a lo que se está haciendo actualmente? Pues mire, nosotros como órgano encargado de hacer las leyes, no somos los más llamados a ejecutarlas. Lo que sí tenemos que es sancionar, buscar la forma de sancionar a aquellas instituciones que están llamadas a ejecutar las leyes que nosotros evacuamos del Senado. Y eso es lo que ha pasado. No ha habido una voluntad real. Y pueden haber muchos factores. Claro, pueden haber muchos factores. Y entonces lo que tenemos que sentarnos en una mesa, a ver cuál es la solución o las posibles soluciones que podemos presentar. Pero no solamente en la República Dominicana. Haití ha sido el país catalogado como el más pobre del mundo, pero donde más ayuda llegan. Y nunca se ve la ayuda que llega a Haití. Entonces, aquí también hay muchos empresarios que hacen mucho negocio con Haití. Es nuestro primer socio comercial. Pero hay muchos empresarios que no solamente hacen negocio en Haití, sino que lo hacen en negocio en la frontera con Haití. Y quizás le ha ayudado eso a que ese problema persista para que esos haitianos puedan cruzar para acá de una forma ilegal, apoyar justamente en el comercio. Senador, pasando a otro tema. Con el proyecto de ley que ustedes sometieron y que fue aprobado en primera lectura, que elimina las exenciones y que era una forma de sustituir la reforma fiscal. Ya la reforma fiscal no va. ¿Sigue vigente el proyecto en comisión? Es decir, ¿sigue hacia adelante, hacia una segunda aprobación? ¿O eso se va a dejar ahí congelado? No. Justamente nosotros, aquí tengo justamente el... Sabía que podía hacerme esa pregunta. Y tengo aquí el documento de prensa, nota de prensa que redactamos, donde identificamos las leyes que queremos derogar y las leyes que queremos hacer para justamente derogar esas exenciones, esas exoneraciones que tanto se ha hablado al respecto. No solamente las exoneraciones que tienen que ver con los legisladores, sino las grandes exoneraciones que recibe aquí todo, incluyendo los grupos económicos más grandes. Estamos hablando de exenciones de más de 217 mil millones de pesos. Y lo que nosotros presentamos, que fue aprobado en primera lectura, pues fue enviado a la Comisión de Hacienda. La presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Farideh Raful, estaba fuera del país y me imagino que hoy, ella debe, en el día de hoy, debe ya tenerlo en agenda para empezar a conocerlo, para que sea aprobado en segunda lectura. Claro, ahora lo que tenemos que hacer con este proyecto es, como fue un proyecto que se armó muy rápido, tenemos que ver realmente cuáles son las exenciones que tenemos que eliminar, porque no todas se pueden eliminar, o quizá eliminarlas gradualmente. Pero ustedes asesoraron bien, porque el proyecto está bien redactado. Sí, está muy bien, porque esto es algo que viene de muchos años, esto es algo que viene de muchos años, y justamente pasa ahora con lo de la reforma fiscal. Yo entiendo, mi opinión personal es, que ahora que el presidente decidió no presentar la reforma fiscal, que es una necesidad que en algún momento tenía que presentarse, y que ya no hay forma de presentarla, quizá en el año 2025, sería la próxima vez de presentar una reforma, que lo que busca una reforma es aligerar los gastos, cortar los gastos y lograr más ingresos. Entonces, esto nos lo presentamos justamente eso, que el gobierno no tenga que buscar más de 250 mil millones de pesos prestados para mantener estas exenciones que están por 10, 20, 30 años, beneficiando a una gran mayoría. Ahora, senador, usted da un dato que mucha gente sospechaba, y es que ese proyecto se armó muy rápido. Bueno, ¿qué lo apresuró tanto y que fuera tan rápido, que al día de hoy ustedes no saben exactamente cuáles son las exenciones que debían eliminarse? No, las exenciones están ahí, están en el documento que depositamos y que fue aprobado, y aquí le puedo presentar lo que hay. Lo que sucede es que son demasiadas exenciones, y si usted me pregunta que qué hizo que ahora se armara, porque este era el momento justo, y justamente ahora cuando se está hablando de las exoneraciones, del barrilito, pues nosotros dijimos, bueno, es el momento ya de que nosotros nos pongamos en primera para que se elimine tanto el barrilito como las exoneraciones que se dan a los legisladores, y vamos ya a someter realmente una ley que derogue todas estas leyes que tenemos y vamos nosotros a poner en el frente. Algunos dicen que es un chantaje lo que ustedes están haciendo, decir, me quitan la mía, pero tienen que quitar las otras. Bueno, lo correcto sería que se les quita a todo el mundo, siempre y cuando no perjudique a la nación y a los ciudadanos. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que estas exenciones, hay muchas incluso que tienen plazo y que ya también se siguen dando. Entonces, la Comisión de Hacienda va a ser ahora la indicada para desmenuzar este proyecto, ver cuáles se mantienen, cuáles más se agregan, cuáles se eliminan, y eso es lo que tenemos que ver, si algunas se tienen que hacer gradualmente, porque ahí tenemos, yo soy un padrino de la ley de cine, y ahí está la ley de cine, ahí están también otras leyes de una exención del turismo. Entonces, tenemos que mirar. Hay muchas personas que están incrédulos ante esto y piensan como ustedes que es un chantaje. ¿Un chantaje qué es? Es decir, muchos piensan que es un chantaje, porque ustedes se ponen adelante, me quitan la mía, bueno, me quitan la mía, pero tienen que quitar la de los otros. Entonces, ahí es que... Bueno, se puede, claro, se puede mirar así, incluso hay senadores que lo han dicho así públicamente, y algunos legisladores, tanto diputados como senadores, lo han dicho así, que no están de acuerdo con esto, que incluso... Pero la mayoría, la mayoría... Aquí hay 29 senadores, 24 firmaron que estaban presentes y hay 3 que no firmaron, pero el presidente del Senado incluso votó, o sea, no fue el que no votó, el único que no votó fue el senador de Santo Domingo, que quiso hacer suyo este proyecto. Nosotros depositamos este proyecto, donde él no firmó y dijo que no iba a firmar, y lo quiso hacer suyo presentando en el Senado una ley para eliminar el barrilito. Esto está aquí todo incluido. O sea, entonces, él quiso ponerse adelante diciendo como que quería esto, y ahí que se ve que viene lo otro, que se puede ver como que es un chantaje. No, no hay ningún chantaje. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que no es que estemos de acuerdo con las exoneraciones, no es que estemos de acuerdo con lo que es el barrilito, o fondos de ayuda que se da en el Senado para poder llegar a las personas más necesitadas de inmediato. Porque hemos estado claros que nunca hemos tenido un Estado que sea garantista de los derechos fundamentales de los ciudadanos de una forma inmediata. Todo es un procedimiento, más ahora con estas leyes que tenemos, y esa es una forma de uno poder llegar al pueblo, como siempre se ha visto. Es una costumbre, la costumbre es hacer ley. Pero yo creo que es el momento ya de que se elimine, porque aunque beneficia al pueblo, también nos beneficia a nosotros como autoridades, porque tenemos más facilidades para unas elecciones, claro está, estar por delante de otro candidato que no sea electo o que no sea funcionario, porque tenemos unos fondos que manejamos con la gente. Pero así en el pasado gobierno, en la pasada del exame, perdieron casi todos los oficialistas, y no solamente tenían el barrilito, tenían todos los recursos del Estado. Bueno, hay circunstancias, hay circunstancias que se dan, y también hay cansancio, todo tiene un fin en la vida, y llegó el momento de que la gente ansiara por un cambio, porque ya todo estaba como una monotonía en lo que teníamos ya con los gobiernos pasados. Es decir, ya para culminar con el senador, en la comisión ponderarán, porque hay sectores que han expresado su preocupación, el sector turismo, el mismo sector de la cimando-autografía, que gracias a esa ley ha surgido un cine dominicano, la noticia de los padres de esa ley, es decir, que se va a ponderar todo eso. Todo se tiene que ponderar, claro, todo proyecto de ley que se somete al Senado, o a la Cámara de Diputados, lo primero que tiene que ir a una comisión, y ahí que se desmenuza, ahí que se buscan los detalles, se busca asesoría, se buscan opiniones, y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora en la Comisión de Hacienda. Pero en ningún momento se ha pensado retirar el proyecto. Todos estamos claros en que es una necesidad, que justamente ahora que el presidente dice que no va a la reforma fiscal, es cuando más se necesita ponderar este proyecto. ¿Y usted no ha recibido del Poder Ejecutivo ninguna seña, ni ninguna...? No, para nada, para nada. Ni siquiera del partido. Ni a poco. Nosotros estamos claros que tenemos que sentarnos en la mesa del diálogo, pero hasta ahora este proyecto sigue conociéndose. Eh, licenciado, tenemos que hablar del tema del barrilito. Claro. Sobre todo porque está en el tapete, y todavía es más cuestionado por un reportaje que hizo una comunicadora donde saca a relucir las innúmeras irregularidades que se cometen, que no guardan ninguna forma, y que no resisten ningún análisis. Y peor, que no resisten ningún análisis tampoco de saber qué es lo que está haciendo el Senado cuando recibe esa documentación, que deben filtrarla, y lo que no reúne las condiciones, deben devolverlo, dicho sea de paso. Pero en el caso de su provincia, que según ese reportaje, usted tiene la oficina senatorial más cara del país, con un terreno de más de 3.000 metros, y una edificación... 3.700 metros. 3.700 metros, que paga alrededor de 167.000 pesos. Bueno, pero para con los impuestos, dice el reportaje que paga 167.000. Entonces, Senador, ¿usted no cree que eso es mucho con demasiado? En una provincia pobre, o en un país, vamos a decir que la provincia no es pobre, pero en un país con tantas necesidades, entonces, lo del barrilito, como que para qué es, no es para obra social, entonces, remodelan la oficina, el 20% de lo que usted recibe se paga solamente en el alquiler. Entonces, después de todo eso, y de todo lo que se ha hablado, ¿qué reflexión final usted saca de eso? Mire, le voy a contestar en parte, porque como la comunicadora Ortega justamente tiene, ha hecho un informe, una investigación que está haciendo, y que está presentando cada lunes, por cuatro o cinco presentaciones que va a hacer, pues es lo correcto contestar hasta que ya no termine todo. En el caso, hasta lo que ella ha presentado ahora, lo que cuando usted habla del 20%, es del 20% que nosotros recibimos como fondos especiales. Sí. Y el 20% es lo que justamente dice que usted puede utilizar para los gastos de alquiler y utilidades. Exacto. Entonces, nosotros estamos en el límite, estamos casi en el 20%, no sobrepasamos el 20%. Sí. Esa oficina paga 127 mil pesos de alquiler, no es una oficina de 200, 300 metros, una infraestructura de casi 4 mil metros. Pero, ¿y por qué? Esa comparonería de tener una oficina de casi 4 mil metros en la República Dominicana, en una provincia. Pero déjeme explicar, la oficina anterior del senador pasado pagaba 70 mil pesos más impuestos, 70 mil pesos más impuestos. Mucho también. Estaba en un lugar, al nosotros no poder adquirir esa oficina, empezamos a buscar locales. Encontramos ese local que era el más interesante para nosotros por la amplitud que tenía y darle el uso, es lo que queremos darle. ¿Qué nosotros tenemos en esa oficina senatorial? Nosotros tenemos 16 empleados en esa oficina senatorial. Y esa oficina está preparada para personas con discapacidad donde 11 de los 16 son personas con discapacidad ganando el salario que gana cualquier persona que no tenga ninguna discapacidad. Esa oficina se presta para que estas personas que tienen problemas físicos, psicomotriz, ciegos, síndrome de Down, autista, personas que les faltan unas piernas, personas que no tienen movimiento físico-motriz, como dije, y otros puedan transportarse, puedan caminar, puedan manejar la oficina de una forma que ellos puedan ser útiles a la sociedad. Si usted me dice que eso es mucho dinero, yo no creo que es mucho dinero para el uso que nos le damos a la oficina. La oficina es una oficina de representación de mi provincia y la señora comunicadora pues dijo cosas que deben ser solamente de ayudas. Ahí no solamente es de ayudas. Usted, donde usted tiene que venir como ciudadano, que justamente con los impuestos que todos pagamos, no es que nosotros no pagamos impuestos. Como le digo la gente, la gente dice, ah, con mi dinero. No, nosotros pagamos más impuestos que cualquiera que pueda estar opinando a nivel privado. Podemos pagar más impuestos. Entonces, también nosotros le damos el uso correcto a eso porque la dignidad de una persona cuando llega a una oficina pública tiene que estar garantizada. Entonces, yo no podría tener una oficina como la que yo tengo que paga 15 mil pesos, mi oficina privada, 15 mil pesos, política, en un tercer nivel. Para que una persona no pueda tener acceso a llegar a nosotros. Nosotros entendemos que si se quiere criticar que sea la oficina Macara, no es la oficina para darle uso para el Senado. Yo apenas voy dos días a la oficina, lunes y viernes, porque los demás días me la paso acá en el Senado. Pero tengo un equipo allá para atender a toda la persona. Ahora, un lunes, yo atiendo casi 100 personas allá. Personas que van con necesidades, personas con dificultades para caminar, para 50 mil cosas que nosotros presentamos allá y que nosotros asistimos en esa oficina por departamentos. Si usted dice entonces ¿qué hacemos nosotros con el Senado? Que tiene 32 senadores solamente. ¿Qué cuesta ese edificio? Las obras de arte que tiene el Senado. Entonces, esas no son cosas. Ahora, lo que yo sí le puedo decir que puede ser que haya algunas irregularidades de forma, pero voy a defender al total o a la gran mayoría de los senadores. El uso que se le da a esos fondos tiene que sumársele lo que el senador tiene que buscar del bolsillo para poder cumplir con las necesidades, con las solicitudes que le lleguen allá día a día. Créame que es así. Senador, pasando ya a otro tema al partido. Cada vez que se celebra una asamblea provincial... Escúcheme, pero es bueno decirle, señora Jacqueline, que estoy de acuerdo en que se elimine. Porque el trabajo que nosotros pasamos solamente con esos fondos que recibimos 500 mil pesos, y ahí la señora comunicadora habló de cosas, de una oficina que paga 127 mil pesos. Nosotros hemos recibido más de 12 millones de pesos este año. Y ahí está todo. Ahí no habla de todo lo que... Aquí nada más se habló de lo que podía estar un poquito mal, que es lo correcto. El morbo, vender el morbo, porque eso no hace noticia, las cosas buenas. Lo que hace noticia son las cosas negativas. Que se pueden ver negativas. Pero hay que hacer un informe ahora de las cosas positivas. Eso es lo que yo creo que debemos hacer también. Claro. Senador, la situación interna del partido. Vemos que cuando se hayan... Se han celebrado asamblea en el interior, está la protesta de la base. Se hemos visto hasta un video viral donde hay un dirigente que increpa, que cuestiona al presidente del partido. ¿Cómo van a resolver finalmente esa situación? Mire, nosotros como partido estábamos ajenos a muchas cosas que se dieron en estos 16 años estando en oposición. Y es que se crearon leyes del 2004 para acá, se crearon leyes que yo la considero que son leyes muy buenas porque garantizan a una persona que se mata estudiando y que consigue un trabajo en el gobierno y que por una decisión de un político cualquiera lo quiten de ese trabajo. Entonces, esas leyes son muy buenas como son las leyes de los concursos, el profesional de carrera. Pero nosotros estábamos ajenos a eso y creíamos que podíamos venir y simplemente cambiar todo el personal del tren gubernamental y poner la gente del PRM. Eso no ha sido así. Nosotros cogimos el gobierno en la situación más difícil que haya vivido el país dentro de una pandemia. Una situación súper, súper difícil y que ahora la gente votó por una gran cantidad de gente votó por un empleo. La gente votó por el cambio y también personal pensando en un empleo y eso no ha sido posible porque justamente por las leyes que se crearon y por el dinero que había que tener disponible para las prestaciones. Para un gobierno es difícil tirar a todo el mundo a la calle para poner a los demás en las posiciones de trabajo porque también crea otro problema que son las personas que están ahí que por tanto tiempo han estado en el tren gubernamental que tienen préstamo de vehículo préstamo de apartamento préstamo personal que inmediatamente salen de ahí también es otro problema que se crea un problema social. Lo que está haciendo el partido ahora es que a medida que puede está creando diferentes comisiones tanto en las zonas en los municipios en los distritos y haciendo las recomendaciones. Hay mucha falta de voluntad también para que cosas se realicen se puedan lograr pero hay que admitir que tenemos una situación difícil y que la única situación difícil que nosotros podemos presentar como gobierno es justamente el problema de los empleos y que gradualmente se ha ido resolviendo no se ha ido resolviendo porque hay más demanda que oferta son muchas las personas que están esperando y también hay muchas cosas que se han manejado de una forma que no es la correcta. Hay atención de los funcionarios porque siempre ha habido quejas del poder legislativo de que los funcionarios no los reciben no los atienden esa situación se da en este gobierno. Se ha dado y ha ido mejorando nosotros hemos hemos incluso hecho públicas esas denuncias pero ha ido mejorando bastante ya hay más comunicación entre nosotros ya hay más comunicación con los funcionarios se está cogiendo el piso como se dice en los primeros meses era muy difícil y hay que entender que es fruto de las responsabilidades fruto de la transparencia que se quiere tener ahora que nosotros queremos que el ideal del presidente Abinader que todo se maneje con transparencia y eso también no sucede con los empleos sucede también con las obras nosotros tenemos obras aprobadas desde noviembre que todavía no hemos podido iniciar por el procedimiento que hay que llevar a través de compras y contrataciones las licitaciones y demás Senador pues le agradecemos muchísimo su participación hemos abordado muchísimos temas y esperamos tenerlo de nuevo así con tiempo por favor para que podamos seguir dialogando y hablemos después del COVID en la provincia que como va eso así es una de las provincias más afectadas bueno fue de las primeras fue la primera provincia que presentó el primer foco de propagación del COVID pero también lo logramos superar ahora al abrirse pues también estamos con un retorno del COVID muchísimas gracias Senador nos vamos a comerciales en el próximo segmento vamos a hablar de un par de eventos muy importantes que se van a desarrollar en los próximos días